Se me olvidó que yo te amaba, se me olvidó que te adoraba Bien lo dicen y es verdad que con el tiempo las heridas se curan y todo se olvida Y todo se olvidará Yo que pensé que sin tu amor serí cierto mi destino Pero un día comprendí que tenía que amarme más a mí mismo de lo que yo te amaba A ti, tu amor me cegó, fuiste siempre la razón de mi existir Dejé de ser yo, para ser siempre lo que quisiste tú Pero ya no es lo mismo, es otra historia mi amor, ya no es tu amor Llegué a pensar que no sería capaz de amar a nadie más después de ti Me equivoqué, pude olvidarte y encontrar un nuevo amor Esa felicidad que jamás me diste tú Al fin la encontré y estoy mejor sin ti Y estoy mejor sin ti No sé por otra vez Música Tu amor me cegó, fuiste siempre la razón de mi existir Dejé de ser yo, para ser siempre lo que quisiste tú Pero ya no es lo mismo, es otra historia mi amor, ya no es tu amor Llegué a pensar que no sería capaz de amar a nadie más después de ti Me equivoqué, pude olvidarte y encontrar un nuevo amor Esa felicidad que jamás me diste tú Al fin la encontré y estoy mejor sin ti Y estoy mejor sin ti Se me olvidó que yo te amaba Música